qué tal bienvenidos a un vídeo más de autos de méxico estamos aquí en el tengues del automóvil el planetario por la primer puerta a una o dos callejones estamos viendo unos automóviles cuatro cilindros diferentes marcas pues esperando y sea algo de lo que anden buscando vamos a dar inicio pues bien vamos a dar inicio aquí con este primer automóvil es un volkswagen golf que se ve muy bien un auto deportivo vamos a checarlo y 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 un interior muy deportivo asientos en piel amplio y panorámico quemacocos palanca de velocidades es automático aire acondicionado pantalla amplio tablero mandos al volante ya chequemos aquí la parte de atrás se ve un auto cómodo trae salidas para el aire acondicionado los generales de este auto es un volkswagen golf tsi año 2015 es cuatro cilindros turbo es automático trae placas de jalisco y el precio está en 225 mil pesos es un auto nacional enseguida conozcamos un auto más amplio es un toyota prius que se ve muy bien vamos a checarlo a ver qué tal ap yo yo y yo 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 El interior de este auto es muy equipado Cuenta con sus seguros, vidrios eléctricos Trae mandos al volante Los asientos son muy cómodos En muy buenas condiciones Trae muy buen trato este auto interior Palanca de velocidades aquí muy moderna Tablero, pantalla Aire acondicionado, mandos al volante Y aquí la parte de atrás es un auto también muy cómodo y amplio Los generales de este auto es un Toyota Prius año 2019 Es cuatro cilindros, híbrido Es automático, placas de Jalisco ha traído un solo dueño El precio está en $325,000 Enseguida veamos este Toyota Yaris También son autos muy amplios y cómodos Vamos a ver qué tal ¡Gracias! 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 El interior trae sus seguros, vidrios eléctricos Volante básico La tapicería en muy buen cuidado Igual que la parte acá del cielo Es automático, aire acondicionado, amplio tablero Aquí en la parte de atrás se ve muy amplio este tipo de autos Yaris Las características de este auto es un Toyota Yaris 2017 Es cuatro cilindros, automático, trae placas de Jalisco Y el precio está en $179,000 Sí, tu gusto de autos compactos Pues aquí tenemos este Nissan March Que también se ve muy bien este auto En color rojo robamiradas y todos sus componentes Vamos a checarlo a ver qué tal ¡Gracias! ¡Gracias! Un auto compacto Se ve en muy buenas condiciones Volante con funciones La tapicería se ve muy bien cuidada Es automático, aire acondicionado Se ve que trae muy buen trato este March Y la parte de atrás A pesar de que es auto compacto Sus asientos se ven amplios y cómodos Los datos generales de este auto Es un Nissan March año 2017 Es cuatro cilindros, automático Sus llantas son nuevas Factura original El precio está en $159,000 Pues ahora conozcamos este siguiente auto deportivo Es un Mazda 3 Vamos a ver qué tal les parece ¡Gracias! 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 pues miren al abrir la puerta aquí este auto nos recibe con un gran lujo muy equipado en todos sus sentidos que podamos aquí verlo en cuanto al volante trae sus mandos asientos en piel amplio y panorámico quemacocos aquí el área de la palanca de velocidades en muy buenas condiciones su tablero muy moderno trae pantalla aire acondicionado en la versión s touring el más equipado igualmente aquí en la parte de atrás ofrece una gran amplitud comodidad y lujo los generales de este automóvil es un mazda 3 es año 2021 es cuatro cilindros automático placas de jalisco trae 27 mil kilómetros ha traído una sola dueña el precio está en 378 mil pesos pues miren para cerrar el vídeo vamos a cerrar con este auto compacto es un seat ibiza que está muy bonito este auto son muy citadinos muy cómodos para andar en la ciudad aparte pues son económicos en gasolina vamos a checarlo más a detalle y y y y y y y y y el interior de este auto se ve todo muy bien trae mandos en el volante es auto estándar aire acondicionado trae pantalla la tapicería se ve en muy buenas condiciones está muy buen trato por la parte de atrás se observa que también es muy amplio y cómodo chequemos aquí el área de la cajuela y se ve amplia trae asientos abatibles y requieren más espacio y trae aquí también el área para la llanta de refracción los generales de este automóvil es un seat ibiza año 2018 cuatro cilindros es estándar trae su factura de agencia aire acondicionado motor 1.6 litros el precio está en 171 mil pesos el precio está en 171 mil pesos el precio está en 171 mil pesos así Gracias por ver el video.